buenas en este momento estoy en una van de los magníficos vea tanta tanta estoy con todos mis amigos él es él es faz él se pide mario se pide mario como cuando uno dice como cuando uno dice no yo me pido mario no yo me pido a faz entonces uno cuando juega con los amigos varones a combate y entran las niñas y entonces uno juega con las niñas como que son una serie entonces dice amigo amigo sálvame amigo amigo uno no le dice por el nombre le dice juan no no le dice amigo amigo eso piu 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 entonces amigo está fast entonces yo vengo siendo y nos no y nos es de otra serie y nos es de los duques de hazard y es el tragado de la chica entonces es el de los duques de hazard no yo me pido murdo que eso murdo murdo que eso mario murdo faz aníbal aníbal nos falta quien más nos falta la chica la chica no es ella y habían dos juegos porque esa serie no salía la chica que la chica que salían en los magníficos siempre para una chica en problemas ayúdeme por favor ayúdeme por favor y tenemos a aníbal y es la esposa de aníbal entonces aníbal smith entonces me encanta cuando plan se realiza eso es entonces aníbal aníbal y vamos a hacer show show de la pelota de letras y estamos en una van y este es el momento amateur que decimos la la corriente no estaba aterrizada el avión es que volamos era de la fuerza armada y el hotel en donde el hotel donde quedamos era de carlos ahumada eso como charisa charisa uy ese es puro nombre venga lady charisa bájese de ahí me da el favor lady charisa no le pega a cindy yamile no le pega a soy yo de senia por favor no le pega soy yo de senia entonces vamos a hacer show de la pelota de letras en un lugar de colombia así guau amateur 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 a un mensaje a molotov que se les quiere se les se les consiente un mensaje también a los y cabe y de a curia que son de valerramas en mi nombre es culero connor el es culero connor una eso mi clic que está creciendo alrededor del planeta como dice apará jame la pañera nena eso un saludo a jennifer del estero a jennifer lópez tengo mi fanny pinga for you little chicha chicha jennifer lópez